Bueno, entonces estos últimos 10 minutillos os voy a contar las bases para que acabéis vosotros estos días de configurar el tema del repositorio, ¿vale? Sabéis que voy subiendo las clases al repo entonces os voy a contar y si tenéis alguna duda con ello aprovechar ahora para preguntarla ¿Qué es esto del repo y cómo se va a manejar? Pues primero, ¿qué es esto del repo? Pues si no lo habéis hecho ya, seguir el enlace que hay en alud que pone repositorio de clase de la asignatura y llegaréis a esto Esto es la web de GitHub, ¿vale? GitHub es un repositorio público en la nube súper utilizado en informática, tan utilizado que muchos programadores lo utilizan para prácticamente dejar su imagen pública, ¿vale? De hecho hay empresas que se dedican a contratar a programadores, a desarrolladores de software investigando con bots los repositorios que tienes públicos en GitHub A mí, fijaos que solo lo uso para la docencia y me suelen ayudar varios e-mails al año de, ¿estás interesado en trabajar con nuestra empresa? No sé dónde y tal Hemos mirado tu repositorio, Javi, ojo, mi pobre repositorio Si no lo tengo ahí para clases, siempre lo mismo año pasado, ¿verdad? Sí, ya, ya Los bots, los bots Hombre, aquí estoy disfrutando, pues, cada año con gente fantástica como vosotros Y este año más La Unión de Gusto es un gran sitio para trabajar Bueno, por favor ¿De verdad? ¿Me está creciendo la raíz o algo? A ver Dentro de la mascarilla no se ve Bueno, total No me lo digo por mí, lo digo por vosotros Si hasta a mí me llevan un mes, imaginar vosotros cuando tengáis repos ahí Bueno, total Todo lo que yo hago se va actualizado en este repo Entonces podéis acceder de una forma manual Que supongo que es lo que algunos habéis hecho hasta ahora Podéis venir aquí al repo Entrar en clase 2021 Clase 2021 es la carpeta de mi proyecto, ¿vale? Entonces en esa carpeta de mi proyecto tengo SRC En SRC tengo el paquete tema 1 El paquete ejemplos Y aquí veremos el vector 2D que he estado modificando hoy Como todavía no lo he actualizado El vector 2D que vemos aquí es el antiguo Pero si ahora vengo a mi repositorio, a mi Eclipse y lo actualizo Voy a actualizarlo rápido para que veáis cómo funciona Clase del 24 de febrero Esto me hace una actualización del repo Claro, esto solo lo voy a hacer yo Vosotros vais a hacer el proceso opuesto que es descargaros el repo, ¿vale? El año que viene en programación 3, pues haréis más cosas Si ahora refresco la página de GitHub Pues ya me aparece con el código que he hecho hoy Entonces siempre vais a tener accesible en GitHub Según vaya yo actualizando el repositorio Que lo haré el mismo día de clase o al día siguiente, si se me olvida Vais a tener el código siempre accesible Si lo queréis rápidamente y queréis hacerlo así Pues navegáis hasta el código Y lo copiáis y lo pegáis en Eclipse Si lo vais a copiar y pegar, casi os recomiendo Que en lugar de esta vista, que es como veis Enriquecida con colorines y tal Que uséis un botón que hay al principio que es RAW Que directamente te saca el punto Java El texto plano Entonces tal cual esto puedes guardarlo desde el navegador Control S O puedes copiarlo y pegarlo en Eclipse Pero obviamente esto os obligaría a estar todos los días entrando al repo Ver donde se han hecho las modificaciones Cuando se le ha ocurrido Andoni modificar y donde se le ha ocurrido modificar Entonces que nos va a permitir Eclipse Sincronizar el repo de una forma casi automática por completo Casi casi digo porque tendréis que explícitamente decir Sincronízamelo Entonces os digo los pasos básicos Hay un par de vídeos en la ALUD En los que os va a guiar más en este proceso Pero os cuento un poco lo que hay que hacer así en líneas generales En líneas generales hay que crearse una cuenta en GitHub Lo primero de todo O sea tenéis que venir a GitHub Voy a una ventana de incógnito Para que me deje Si no lo tenéis ya Pues hacer cuanto antes sign up En github.com Y os creéis una cuenta de usuario Va a ser vuestra cuenta pues probablemente para muchos años ¿Vale? Así que crearla Quiero decir sin meter nombre raro O sea así El username es un nombre que esté libre Si hay otro Andoni Aguiluz Pues jugar con el que yo soy Andoni-Alto Aguiluz ¿Vale? Pues Andoni-bajo Aguiluz O Andoni Aguiluz Moral O sea podéis jugar ahí con combinaciones de nombres y apellidos O sea que esté libre El correo electrónico Meter por favor el de OpenDeust Porque hay un pack de estudiantes De GitHub Que os va a dar bastantes más cosas extra Que el pack normal de usuario de GitHub Si lo metéis con la cuenta de OpenDeust Pues metéis ahí a la cuenta de OpenDeust Y veréis que hay un pack estudiante Bienvenida Con funciones adicionales Y bueno Hay gente que lo critica Porque lo compró Microsoft hace unos años Pero realmente es una comunidad bastante Recomendable ¿Vale? De espacio en la nube Microsoft ya sabéis que ha cambiado mucho la política A lo largo del tiempo Ahora tiene una política bastante más abierta Para el código abierto El código libre Y todas estas cosas Vamos a creernos que Que no le está haciendo del todo mal Aunque alguno de los fans de Minecraft Al mejor Estéis en desacuerdo conmigo Bueno Total que os caéis a cuenta Os mandará un mail para confirmación de cuenta Y todas estas cosas Y luego lo siguiente que tenéis que hacer es En el repo Os copiáis esta URL ¿Vale? Esta es la URL del repositorio Esto solo lo vais a tener que configurar una vez Vais a vuestro Eclipse Yo voy a hacerlo con otro Eclipse Porque en el mismo Eclipse No se pueden crear dos proyectos con el mismo nombre ¿Vale? Entonces yo me entro con otro workspace Que tengo distinto O sea Aquí Eclipse lo que me va a crear Es un proyecto que se llama igual Que el que yo tengo en casa Entonces no lo podría hacer Con el Eclipse Con el que ya estoy trabajando con vosotros Entonces me he ido a otro workspace Y en este otro workspace Lo que hay que hacer es lo siguiente En lugar de crear un proyecto Con new project File new project Que es lo que hacemos habitualmente Lo creamos desde import File import Fijaos que aparte de un montón de cosas Posibles por aquí Hay un git Git es una herramienta Que es la que permite Hacer todo este tema De los repos Que está integrada en Eclipse Esto lo tenéis en cualquier otro IDE O sea también lo tenéis En Visual Studio Code En InteriJ Y tal Entonces hay un project from git Es lo que tengo que elegir Git Project from git Next Aquí hay dos posibilidades Podrías tener un repositorio local En un pendrive O en un disco de tu equipo Con el repositorio de git O sea Digamos una tecnología Que permite crear repositorios Y compartirlos de forma pública Pero también puedes tener Tus propios repositorios De forma privada ¿Vale? O sea puedes utilizar Todas las ventajas de git Simplemente en tu disco contigo mismo Entonces podrías hacer Un repositorio privado En este caso lo que vamos a hacer Es duplicar Un repositorio público O sea Clone URI URI URL ¿Vale? Localizador universal de recursos Vamos Una dirección web Una Un link Y ese link Es el que tengo que meter aquí Entonces cuando pegas ahí el link Que os he dicho que copiáramos antes Te sale el servidor que es GitHub Te sale la ruta De este proyecto Que es AndoniGiru Zakatá Y aquí es donde tendréis que meter Vuestro usuario Y vuestra password ¿Vale? Lo de siempre Se puede guardar la contraseña Cosa recomendable Porque a lo mejor Varias veces al día Tendréis que hacer este proceso De sincronizaros con el repo Entonces es recomendable Guardarla aquí En una almacén seguro El año que viene En programación 3 Veremos mucho más De repositorios Este año vamos Os voy a contar lo mínimo Simplemente para que sea práctico Para la asignatura En un repositorio Hay una cosa En un git Hay una cosa que se llama ramas Que es que puedes a la vez Mantener distintas versiones De tu código Por ejemplo Cuando una empresa Tiene un software En producción Pues tiene todo el software Que está ejecutándose En los proyectos En este momento Pero a lo mejor Está trabajando en la versión 3 Entonces lo que tienes Es una rama Para la versión 3 Una rama para producción Otra rama con no sé qué Bajo que estás corrigiendo Son branchies Ramas Yo en el de clase Os dejaré solo una Que por defecto Se llama master Que es la rama principal ¿Vale? Para que no os liéis Con más ramas Entonces lo que vamos a hacer Es sincronizarnos Con la rama única Y principal del proyecto Que es la master Esto es la ruta local En la que se va a copiar El repositorio Es un caso un poco excepcional Porque os dije en su día Que en Eclipse hay un workspace Y dentro del workspace Se te meten los proyectos Dentro de una carpeta Podrías poner una carpeta Dentro de ese workspace ¿Vale? O sea, si quieres mantener esto Lo puedes hacer ahí Por defecto Lo que te va a proponer Es crear una carpeta En una carpeta De git Que se suele crear en Windows En el users Barra Tu nombre de usuario De Windows Esto cada sistema operativo Es un poco distinto ¿Veis? Ahí usaste ese dirigeo por defecto Lo podéis cambiar ¿Eh? Dentro de eso Suele haber una carpeta git Y ahí lo que puedes hacer Es una carpeta Para cada uno de los repositorios Con los que te quieras sincronizar Hombre, es recomendable Que el nombre del repositorio Que pones en tu disco local Coincida con el nombre Repositorio remoto Que estás clonando Pero puede ser Completamente distinto De hecho yo lo voy a poner distinto Porque en mi caso Ya existe ese nombre Pero podría ser un nombre O sea, podría ser el mismo nombre ¿Vale? De hecho tengo un temporal Voy a hacer temporal 2 Vale Unos poquitos pasos más ¿Es la hora ya? Casi Simplemente os comento un poco Lo esencial y ya acabo ¿Vale? Pues importar Como si fuera Un código ajeno De cualquier otra cosa De hecho en git En un repositorio de git hub Puedes meter lo que quieras Ficheros ¿Vale? Lo estamos utilizando para código Y lo estamos utilizando Para código de eclipse Pero si fuera otro id También lo podrías hacer Entonces aquí le puedes decir Si lo que vas a importar De ese repositorio Es un código de eclipse O es otra cosa Como yo os lo he dejado Como un código de eclipse Le digo que sí Que importe eclipse projects Pero si no También podrías decirle Que lo importe Como un proyecto anónimo Digamos Y lo creas desde cero Y si le digo que es eclipse Ya me está reconociendo El repositorio Está investigándolo Y me está diciendo Ah pues aquí hay un proyecto Que se llama clase 2021 En un repo podéis meter Podréis meter varios proyectos ¿Vale? Yo de momento Para simplificar Lo he hecho un solo repo Con un solo proyecto Pero podría haber varios Y podría sincronizar uno O sincronizar los dos O los tres De los que haya Ok Pues finish Y ya tengo aquí Un proyecto clase 2021 Con el código Que he estado haciendo estos días Entonces a partir de ahora Puedo tener el código aquí Sincronizado con la web Simplemente con hacer Una operación Que va a ser siempre la misma Que es botón derecho Team Pull 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 es la operación De descarga De download Del repositorio de link ¿Vale? Es el nombre que tiene Commit Lo veremos el año que viene Es la operación inversa La que Commit y push Entonces haces un commit Para confirmar los cambios Y luego haces un push Para subir los cambios Vosotros lo que vais a tener que hacer Es solo pull O sea solo bajaros Los cambios que yo vaya haciendo Para tener el código actualizado